hola mi gente como están pues aquí estamos presentándole la nueva variedad que tenemos aquí con angélica en su joyería y que chulada de alhaja para todas las personas que tengan aquí alrededor de perico mocorito sinaloa aquí le tenemos gran sustituto para el día de las madres entonces vamos a mostrar un poquito de lo que hacemos aquí y cómo hacemos los trabajos para que pasen a ver cómo se hizo esta esclava y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!